¿Qué iba a decir? Bueno, uno que no se es más productivo porque se trabaja más tiempo. Se es más productivo en la medida que encuentres la relación entre tu talento, el tiempo preciso y el esfuerzo adecuado. Y te lo explico. Talento por esfuerzo igual resultar. Así te quita menos tiempo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer desde mi óptica es identificar para qué es bueno y para qué no. Para que no pierdas tiempo en decir yo eso no lo hago y yo eso sí lo hago. Por ejemplo, en las cosas que tú eres mejor, uno, tienes que esforzarte más para aprender más todo eso, cultivar tu talento para que seas mucho mejor y así te saldrá más fluido. No te esfuerces en cultivar un talento que no es tuyo para ser el artista integral. Eso no es así. Porque si no, te vuelves del promedio. Volverse del promedio es que si tú cultivas un talento, un talento, el tuyo, el que lo identifiques y lo cultivas, la gente te va a reconocer por ese talento y te va a salir mucho más fácil. Hay gente que se esfuerza demasiado y no han reconocido su talento. Y se esfuerzan y no les da. Y vos no ves que hay gente que dice, ese muchacho ha pagado cursos de esto, de esto, de esto. Y uno lo ve y dice, pero no les da, no les da. No ha descubierto su talento. Qué pecado. Qué pecado. No, qué pecado. Y otra gente que tiene un talento enorme y no se esfuerzan en nada. Ese tampoco funciona. Entonces, talento por esfuerzo, igual resultado. Es una formulita que yo utilizo para la vida. Básicamente para que nos rinda más el tiempo, para que fluya. Porque hay que quitar eso de que si trabajas más, eres mejor persona, te va mejor. Talento por esfuerzo, mejor resultado. Igual resultado. Talento por esfuerzo, igual resultado. Identificas tu talento, en proporción a eso haces tu esfuerzo para que tengas un buen resultado. Ese y el de las vacaciones no van a empezar a aplicar en este momento. Dani. Dale, dale, sigue, tiene pregunta. ¿Cómo coqueteas? Yo soy muy malo. Vea, yo voy a hacer un paréntesis. No, 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 le voy a decir una pregunta, pues. No ha habido una sola persona aquí en La Cuerva. No, 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 pero espere, espere. Soy muy bueno. No, pero espere, espere, un momentico. Yo soy muy malo porque yo no sé qué es coquetear, pero sí sé que tengo bueno. Es decir, yo sé que tengo el sentido del humor y que tengo una sonrisa bonita. Sí me entiendes, o sea, yo conozco eso, ¿cierto? Entonces sé que soy carretudo y sé que tengo el sentido del humor y que tengo una sonrisa bonita. Pero sí me pasa que yo no sé, por ejemplo, no sé cuándo una mujer me está coqueteando. Nunca sé. Y no sé coquetear yo, o sea, no sé cómo ponerme la postura de voy a coquetear. O sea, no, no, yo tengo amigos que sí, marica, son unos expertos. No, no, yo gagueo, yo no sé qué decir. Cuando me pongo. Tengo el trago. Es mejor que las cosas, yo siento que es mejor que las cosas fluyan, que las cosas sean tranquilas. Eso es como la forma mía, pues, de coquetear, pues, o era de la forma mía de coquetear. O sea, que uno, que se hay, entonces yo ya digo, mis mejores armas son la sonrisa y el sentido del humor. Entonces me ha servido mucho, ya. Y la otra, y esto es como coquetear. Esto es un consejo para los hombres. Dos cosas. Uno, escuchen a las mujeres, punto. Escuchen, escuchen, oigan, no más. Simplemente oigan, no, no se pongan a pensar, qué voy a esto, oigan, oigan y reaccionen a eso que ella está diciendo. Los hombres no escuchan. Escuchen simplemente. Porque a las mujeres les gusta que las escuchen. Totalmente. Escuchen, escuchen. Si has estado hablando de alguna palabra, en serio, tómese, no oiga, escuchen, es un verbo distinto. Y dos, déjela dormir. Es decir, básicamente a la mujer lo que le gusta es que las den, ¿dónde? Respétele el sueño, cuídele el sueño, para donde sea, eso es mejor que una se le mata. Cuídele el sueño, que es igual a cuídele el genio. Es, eh. Haga este ejercicio. Un domingo a las cinco de la tarde, su novia, esposa, lo que sea, cónyuge, machuque casual, está durmiendo. Pero despiértela, despiértela y me cuenta, pues que vea usted. En cambio, cuídele el sueño. Es en serio, las mujeres valoran enormemente que alguien les cuide su sueño. Que les ponga una sábana, que tranquilita, que tal, tal, tal. Duerme tranquila. Cuídele el sueño. Me encanta, me encanta ese tip, gran tip. Dani, ¿qué es lo más violento que has hecho? No, yo he hecho muchas cosas violentas, pues, le he pegado a las paredes de rabia. Pues, he disparado armas, pero no hacia una persona. He peleado mucho, peleaba mucho en el colegio, en todas partes. Muchas peleas, muchas peleas, muchas peleas. Pero, pero, pero siento que, a ver, los... Bueno, a veces cuando, antes que me daban esos ataques de... Me daban muchos ataques de ira, pues, como que no me podía controlar. Una vez, puteé a alguien, como delante de todo el mundo, y me avergüenzo de eso. Me da una pena, ya no lo hago, ya soy más tranquilo. Sí, pero sí, fue horrible. Y yo decía, ah, puta, ese no es el ser humano que yo quiero ser. Y... Pero hoy lo digo ya, tranquilo, pues, ¿qué se va a hacer? Le pido disculpas a esa persona, y en su momento le pedí disculpas. Pero sí, creo que esos arranques así de... Ya no peleo físicamente, ya no peleo, porque ya me cascan. Cuando tenía 15 años, no creía que me iban a cascar. Y me cascaban, igual, pero no creía, porque era optimista. O sea, ya hoy en día, ya sé, estoy absolutamente convencido que me cascan. No peleo. Entonces, sí. Pero... Pero sí, como que a veces... Antes... Bueno, así que me acuerdo de dos gritadas a alguien como muy violentas que les pegué en un momento de mucho estrés, de mucho desequilibrio mental, digo yo. Bueno, eso es... Porque la ira y la rabia y la violencia es una falta de argumentos. Ahí, en ese momento, yo tenía una falta de argumentos. No hay que decirlo. No soy, pues, un tipo que sea muy Krishnamurti ni Gandhi. Hoy soy más mesurado en ese tipo de cosas. Pero todos hemos sido hijoputas en algún momento. Sí, aquí dicen eso se llama madurez. Y yo creo que sí, uno va aprendiendo como de sus errores y de alguna forma también a controlar un poco o a entender sus emociones. Y sobre todo, quiero preguntar, ¿qué te quedó después de esas acciones? Porque cuando uno es violento, después hay una sensación muy rara. Y es que, ¿cómo podrías describir esa sensación? Pues, ve, cuando yo reaccionaba así, mi reacción era después de una vergüenza. O sea, era vergüenza, sí, era... Era vergüenza porque no podés devolverte a desdecir. No se puede desdecir, no se puede desinsultar. Ya el ambiente cambiaba, ya... Ah, era tan maluco. Muy, muy, muy... Una sensación de golpearse con uno mismo y fue, pucha, ¿por qué hice eso? ¿Por qué pasó conmigo? Y como te decía ahorita, ese no es el ser humano que yo quiero ser. Entonces, entonces, es como esa reflexión. Ya por eso trato de, primero, no estar en un momento álgido, empezar a identificarlo. Y segundo, no dejar que eso crezca, ¿entendés? No dejar que esas cosas crezcan. Todas esas cosas hay que parar de vuelta. No es que yo, pues, era un grito malparido. No, no, yo estoy teniendo... Varias veces he tenido momentos, como me imagino que todos, ¿cierto? Pero, pero que he ido aprendiendo a entender eso y a entenderme. Conócete a ti mismo, dice en un letrero en Grecia, en el Olim. Dani, ¿en qué eres machista? ¿En qué soy machista? O puta, ha sido una cosa muy berraca. He ido evolucionando mucho en este, en este, en este tiempo. Pero yo siento, por ejemplo, que una mujer borracha se ve más fea que un man. Pues, todavía tengo que competir con eso. Pues, pero es tan... Pues, a ver, ¿cómo te digo? Es tan bobo. No, todavía tengo muchas cosas machistas. Por ejemplo, de... De un asunto proteccionista a veces. De... De... Del tema del físico también. Creo que uno le exige más a las mujeres que nosotros, ¿cierto? Yo me pongo a pensar, y yo lo he pensado, y eso no habla bien de mí, no habla bien de las personas. Por eso, a mí estas cosas me gustan porque... Esa pregunta me gusta porque... Porque es que la gente cree que nosotros los que salimos en televisión o que somos perfectos y que tenemos esto. Yo me pongo a pensar, si mi novia tuviera la barriga que yo tengo, ¿yo estaría con mi novia? No, no, es verdad. Y uno es un hijo de puta. No, es que los hombres somos asquerosos. Por eso yo cada vez defiendo más a la mujer. Cada vez leo más mujeres. Cada vez defiendo más el tema de la mujer. Cada vez me hago más consciente de... Yo, si esto estoy siendo machista, entonces lo pregunto, lo inquieto. Porque yo creo que una de las primeras cosas es empezar a preguntarse si realmente lo que estoy diciendo yo es machista o no. Pero me cuesta porque tengo una educación machista, de un mundo machista, de todas partes es el tema machista. Y yo creo que es un... Que hemos avanzado. Creo que el gran triunfo del siglo XX fue el feminismo. La mujer. Es innegable. El resto nos rajamos. Pero la evolución del tema de respeto a la mujer, falta mucho, falta mucho. Insisto que falta mucho. Pero yo creo que nosotros hemos progresado en eso. Pero sí, tengo muchas conductas machistas que las veo y digo, puta, yo soy muy machista. No, y son esos... También son micromachismos que llaman también, que son como pequeñas cositas que uno no se da cuenta que está haciéndolo. O sea, es casi como que están, como tú dices, tan configurados en nosotros porque... Que pensé que era normal. Pues uno los normaliza. Y hablo de uno porque las mujeres también somos muy machistas. Y seguramente ese pensamiento que tú tienes de... Si esa vieja tuviera barriga, sería... Es exactamente igual. No creo que sea solamente porque eres hombre. Yo creo que en las mujeres sucede igual. Porque además entre mujeres nos damos durísimo. Sobre todo en el tema físico. Impresionante, Marita. Duro, ¿no? A mí me asombra que cosa tan dura. Yo te voy a decir esto. Si a mí me dicen... Usted en su próxima vida será un man pobre en Ruanda, debajo de un puente. O una mujer en Medellín, yo escojo el pobre Ruanda debajo de un puente. Porque es muy berraco, parce. No, 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 no. A la mujer, ¿a quién me decís? Se tienen que vivir con el pelo liso, maquilladas, todas partes, las uñas perfectas, la mirada perfecta. Tienen que ser las más tiernas porque marica es mucha competencia. Así dice, ¿verdad? No, amiga, tiene que ser lo mejor. Tienen que aguantarle a la mano un montón de cosas. Cuando la mujer es un ser que en muchas cosas está vulnerable. Yo vine a entender unas vainas con, por ejemplo, subirse a un taxi o subirse a un carro. Bueno, para no poner taxi, subirse al carro que sea, sola, a las 10 de la noche. No es lo mismo que para un man. No, la vulnerabilidad está ahí. No es lo mismo que para un man. Claro, claro. Es decir, un man va caminando por la calle, viene otro man, el man pasa. Una vieja va caminando por la calle sola por la noche y viene otro man. Marica, hay un peligro. Totalmente. Entonces uno a veces no entiende esas vainas. Entonces hay que tener un poquito más de empatía. Y yo sí te confieso, yo le he cagado con mi machismo. Mi machismo inconsciente que naturalicé, pero he ido evolucionando. Y le pregunto a las mujeres, no le pregunto a los males, obvio. Le pregunto a las mujeres, venga, esto, esto, es que esto es machismo, esto no, esto. ¿Cómo te sientes con respecto a esto? Claro. ¿Vos qué pensás de esto? De hecho, cuando hago libretos, una cosa como así. Yo desde hace tres años, por ahí, que empecé más fuerte, consciente con los libretos de Suso. En tema feminista, que hablé con una amiga que se llamaba Verónica Orozco. Y Vero me da duro. No, no, esta es otra. Esta es la que no es actriz. La país. Exacto. Exacto. Vero, aunque la tuya es un éxito. Y entonces yo la llamo a consultar. ¿Esto suena machista? ¿Esto no? ¿Esto sí? Por ejemplo, chistes como, y entonces llegó la vieja, que era gorda, y dijo tal cosa. Y yo lo tiraba normal como que la vieja era gorda. Ya hoy en día yo digo, y si digo que el man es el gordo, a ver. Ah, no cambia nada del chiste, se puede decir que el man es el gordo. Y lo digo, chuliado el tema. En otras, en otras sí es necesario la conducta machista del personaje. Porque tampoco puede ser políticamente correcto. Y el humor tiene, pues, además unas herramientas que tú y yo sabemos a veces es necesario y está bien. O sea, no, también tiene que ver mucho con cómo recibo yo el mensaje. O sea, punto. Exacto. Exactamente. Dani, un lugar de la naturaleza que te haya transformado. Un sitio que hayas visitado que nos gustaría compartir con nosotros. Ituango. O sea, yo, es, es. Ituango queda en el Nudo del Paramillo. Es el segundo municipio en extensión más grande de Antioquia. El primero es el Carmen de Vivo Oral. Y en el filo de Guacharaquero, donde me crié, donde vivió mi papito, donde vivió mi mamita, donde vivió mis tíos. Es el sitio con el que yo, o sea, con el que yo más me conecto natural. De hecho, pues, yo vivo en la naturaleza, yo vivo en una finca. O sea, me gusta el campo es por eso, porque crecí con campesinos, porque por eso me gusta el tema de hablar con un cañero y mi personaje y esto. Entonces es eso, es la conexión con la naturaleza, con un olor, ¿sabes qué? El olor de los caballos acá. Ajá, ajá. Ay, me puedo morir. Y el olor de, y lo tengo muy presente. En las, en los, en los caminos del campo, hay, hay, vos ves pantanos y ves las, las pisadas de los, de las vacas y de los caballos y tal, tal, tal. Ahí es y genera un olor característico. Ahí hay un olor característico. Ese olor a mí me enloquece. Me camino, cuando voy caminando, me paro ahí, a quedarme un rato, solo a oler. Ese tipo de cosas me gusta, me gusta el Cauca, me enamora ese río, el Cauca que bordea Antioquia y que es arremolinado y que con remolinos y que es traicionero, pero que nos baña, que nos llena de muchas cosas. Ahora, pues, con ese tema de Hidroituango y en fin, pero, pero, amo el Cauca, la naturaleza. Hay, hay un texto muy bonito que, que si no lo ha leído, se lo recomiendo. Y a la gente que está viendo esto, cuando vean, cuando busquen el discurso de Saramago del Nobel, premio Nobel, y el, y a la banca diciendo, la persona que más me enseñó la vida no sabía ni leer ni escribir, era su abuelo. Es un discurso hermoso. Busca el discurso del Nobel de José Saramago. Qué buena recomendación. Y dice que el abuelo se va, es que Saramago, pues, mira, todo esto, pues, es, para mí es un autor, un autor necesario. Y, y decía que el abuelo se iba y abrazaba a los árboles, a despedirse de los árboles, a la mesa, porque ya sabía que él se iba a morir. Y, y el, y el tema de uno ir árbol por árbol. Entonces, por ejemplo, yo, yo le pido permiso a las matas, cuando les quito, ahorita que le estaba quitando unas, de, a un naranjo, le hablaba de quitarle el naranjo. Además, después de leer a Yoconda Belli, la mujer habitada, que es un naranjo, eh, eh, yo le hablo con las matas, le digo, te voy a quitar esto, eso. Ey, aguacate, ¿cómo vamos? Ey, limón, ¿qué hubo, pues? Yo parezco un loco, pues, ¿qué hubo? Muy bien, excelente, en conversa con ellos. Eh, eh, y les hablo, y, y, en Machu Picchu, eh, que estuvimos con Caro el año pasado, nos, nos decía el taxista, una cosa tan bonita, a la montaña hay que pedirle permiso para hacerle cosas, la gente no le pide permiso a la montaña. Ni a ningún espacio, en general. Ni a nada, el ser humano no, realmente no pide, es como Thalía, arrasando, que es, eh, el ser humano no pide, pero es para nada, es, 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 es. Un falso, es una tarrapaña. Totalmente. Ven, eh, aquí hay mucha gente de Ituango, ¿cómo se le dice a los de Ituango? Ituangueños. Ituangueños. Hay mucha gente de Ituango, Ituangueños, conectados, así que salud por Ituango. Eh, chévere conocerlo, la verdad no tengo, no he tenido la oportunidad de conocerlo. ¿A cuánto queda de, de, de Medellín, Ituango? Imagínate que antes, cuando yo era chiquitico, quedaba ocho horas en Conorte, en un bus de Conorte, ya queda cuatro, ya queda cuatro en Medellín, queda, queda súper bien. ¿Y tienes familia todavía allá? Sí, 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 mi, mi, mi familia de mi mamá, de mi mamá es de allá, eh, y vivía allá, pues ya también mis tíos, eh, mi, mi mamita, mi mamita vivía allá, mi mamita vive bien Ituango. Ah, ok. Entonces, no, 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 es, es, es un éxito. Esa es una de las cosas, por ejemplo, cuando, cuando me iban a, cuando me secuestro, me amenazaron de secuestro una vez, que, que estuve con escoltas y que todo el contra estaba ahí, también fue un aprendizaje porque yo estoy muy acostumbrado a saludar a la gente del barrio, a mí eso es lo que me gusta, realmente. A mí, pues, yo te prefiero, prefiero una rumba con los parceros míos de toda la vida, del colegio, de eso, que, que una súper coctel con un montón de gente. Entonces, cuando a mí me pasó lo del secuestro, eh, perdí eso, era que yo no podía saludar a la gente ya como con la confianza que yo la saludo. Porque a mí me gustaba, en Medellín yo monté el metro, me gustaba coger un taxi, entonces ya perdí como ese temor, lo he ido recuperando, me he ido recuperando después de, de varios años. Por eso me gusta estar como, eh, eh, bajo perfil, exacto. No, y, y, y yo creo que, pues, eh, perder un poco también esa privacidad, o sea, perder, digamos, la oportunidad, no la privacidad, sino la oportunidad de ser como uno es, es parte, digamos, del precio que se paga también cuando uno se vuelve una persona pública. Ah, no, claro, claro. Es muy doloroso también, ¿no? En el fondo es como, es una cosa por otra. Y ahí no hay. Es verdad. Sí, sí, también el que, el que ponga a decir, pues, a mí no me gustan las fotos, entonces dedíquese a otras cosas. Sí, marica, porque, pues, o sea, eso sí es así. No, 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 o sea, sí, pues que alguien le pida una foto. ¿Sabes qué? Por ejemplo, a mí, a mí, el, 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 el autógrafo, yo se lo doy, no me parece súper esencial, porque me parece una firma que alguien se vaya con la firma de uno, pues, como, ¿para qué? La foto me parece un hit. La foto sí me parece... ¿Para las siete fotos? A veces agota. Es decir, estamos almorzando, espere que yo termine de almorzar y nos tomamos la foto. La gente sí cree que a uno le pertenece, ¿cierto? Pero eso es en proporción a lo que te da la gente, es muy mínimo. ¿Sí me explico? Hay que concentrarse en lo que se tiene y no en lo que se carece. Básicamente es eso. Totalmente. Dani, un maestro de vida o de carrera, alguien que ya, o sea, alguien que te haya enseñado algo muy importante y por qué. Todos tenemos muchos maestros y, por ejemplo, aquí ya hablaste de tus abuelos que, según entiendo, han sido dos personas importantes. Tu papá. Mi papá. Mi papá. Alberto Hoyos. Mi papá es un verraco. Mi papá. Ven, papá. Es un joven, es un adulto que nunca ha dejado de ser niño. Mi papá, vos lo ves y siempre es un tipo con buena actitud. Nunca. No le dio COVID. Mis tías. En la casa de mis tías. Y me van a matar si me ven mis tías. Eso es un gerontológico. A todo el mundo vive enfermo. Yo, yo me los gozo. Yo me los gozo. Yo, bienvenido a este gerontológico. Mi papá no es enferma. Y no vive con ella. Mi papá no es enfermo. Pero, pero, ¿cómo vas? Papá es bien, mejorando. Vamos con toda. Claro, tiene otras cosas, pues, de la vida de uno, rayones. Pero en términos generales es un hombre con actitud sabrosa. Con gocetas. Es a este mundo. Me enseñó desde chiquito. A este mundo mismo fue a pasar bueno. Y él peleaba mucho con mi mamita. No con la mamá de ella, sino con la suegra de él. O sea, la mamá de mi mamá. Porque la mamá de mi mamá es muy creyente, ¿cierto? Entonces, el descuento de la cruz judio-cristiana. Y mi papá decía, no, ¿cuál cruz? Nosotros mismos vamos a pasar bueno. Nosotros no tenemos ninguna cruz. Entonces, nosotros mismos vamos a divertirnos. A divertir a la gente. Y a vivir bueno. Bueno, él es un, en general, es un, y es un tipo con muy buena energía. Cuando la gente lo conoce, se dice, ah, con razón, sucio, es así. Es contando chistes. Es un tipo alegre. Le gusta disfrutar las cosas. Es un tipo que le gusta disfrutar su vida. Vamos al estadio cuando, cuando íbamos al estadio. Entonces, siempre hay jugadas, por ejemplo, que el balón pega en el palo. Que le pega a un jugador. Y que no entró. Y que hay un entrevero en el área. Y que no es gol. Mi papá es feliz con eso. Mi papá es, ay, qué bueno. ¿No te parece muy emocionante? Yo, no, pues si no fue gol, no, hombre. Yo me puso. Yo le digo, pues si no fue gol. Y me dice, eso es lo bueno, emocionante, la emoción, gritar. ¿Sí me entiendes? Es un hombre exageradamente, cerebro derecho, exageradamente. Y además, tengo todas las historias del mundo. Mira, cuando yo haga stand-up comedy como Dani, simplemente contaré las historias de mi papá. Es muy fácil. Porque mi papá es muy divertido. Entonces, me enseñó eso. Siempre me dijo, usted vino a este mundo, va a ser feliz. Ay, lo quiero conocer. Qué maravilla. Eso es lo que toca saber. Va a pasar bueno. Desde chiquito me decía, era eso. Va a pasar, pase bueno, pase bueno. Pero pase bueno. Vaya, pase bueno. Siempre, siempre está ahí con ese tema. Entonces, me enseñó eso. Hay que hacerle homenaje a Albert. Qué bien. Mamá me enseñó la prudencia. Mamá me enseñó. Mamá es una señora muy prudente. Mamá es una señora de una tranquilidad, de un estoicismo, de una fuerza. Porque también vive con el loco de mi papá. Y mamá es eso. La prudencia. La prudencia correcta. No decir las cosas donde no son. Mejor el silencio. Si no tiene nada bueno para decir. La precisión de las cosas. Entonces, tú ves esos dos lados de mi casa. Qué bien. Pues, qué buen equilibrio. Qué buen equilibrio. Sí, afortunadamente. Lo veo hoy así. ¿Tú por qué saliste así? No entiendo. ¿Cuál es tu combinación de comida favorita? Sudado. Oh. ¿De pollo o de qué? De una vez sudado. Sí, sudado de pollo que hacía mi abuela. Ahí me empezó a gustar. Mamita hacía sudado y es mi comida favorita. O sea, usted me puede poner lo que sea. Y le pones sudado y gana el sudado. ¿Con arrocito? Ah, claro. El sudado. Y entonces lo aprendí a hacer. El sudado es lo máximo. El sudadito de pollo. Cuando comía carne. Porque ya no como carne. Bueno, no como carne roja después. Mamita, mamita la hacía de morrillo. Ah, eso es una delicia. Pero como ya ella no está. Entonces ya solo le acepto el morrillo a ella. Solo le aceptaría. Si hubiera solo le recibo el morrillo a mamita. Pero ya no como carne roja. Hace muchos años. Hace 15 años. 20 años. Entonces, entonces no. Pero el sudado de pollo, pues, no. Como dicen los españoles, flipo. O sea, me enloquezco. Me parece la maravilla. Esa es mi combinación de comida favorita. Aquí hay muchos diciendo el sudado de pollo lo máximo. El sudado lo máximo. Mi abuela también hace un sudado. Otros dicen, no, coman plantas. Otros dicen aguacate. Bueno, no, el aguacate. Ah, no, el aguacate. El aguacate. Marica. Hay un verso por ahí que dice que no hay una tristeza más grande que has vivido que le digan que hay aguacate después de haber comido. Había aguacate. ¿Cómo se dice que había aguacate y no me dijiste? Había aguacate. No, el aguacate es la verdad. El abocado. Además que en inglés es un nombre hermoso. Abocado. Cuando yo supe, abocado. Suena como un espilacho. No, como aguacate. Sí, aguacate. Dani, aquí hay una pregunta, digamos, que está ligada al humor, ¿no? Y, pues, yo te preguntaría es, más allá de explicar qué puede ser el humor, ¿para qué te ha servido el humor? ¿Por qué crees que es una herramienta tan poderosa? ¿Tú qué, pues, la manejas, que la has comprendido, que la utilizas para comunicar lo que quieres comunicar? Pues, a ver, a mí no me gusta la realidad. Realmente la realidad como realidad me parece monótona, aburrida. Y eso lo he dicho pues ya muchas veces, todos los días nos levantamos, el sol sale todos los días a la misma hora, se mete a la misma hora. Todo es demasiado monótona, a mí no me gusta, por eso trato de buscar cosas distintas. Creo que encontré en el humor esa forma de escapar y de entender de una forma distinta la propia realidad. Realmente, pues, yo soy humorista por un trabajo de catarsis interior y es para decirle a mi mente que la vida es menos asquerosa de lo que realmente es, como sacarle un chiste a eso. Por eso me encanta el humor negro. Desafortunadamente, pues, no lo puedo hacer en televisión. Digo, no lo puedo hacer porque lo he tratado de hacer y lo editan y me he metido en problemas. Entonces dije, ay, ya lo perdí, ya lo hago en teatro, no me jodan. Entonces yo sí creo que para el ser humano es su forma de respuesta. Todos tenemos un arma. Cuando hablo de arma no hablo de objeto bélico, hablo de herramienta con la cual nosotros vamos a compartir la vida con el mundo o vamos a mostrar lo que somos para el mundo. Porque yo creo que nosotros estamos en este mundo para dejar lo mejor de lo que estaba cuando llegamos. O sea, tenemos que dejar el espacio donde habitamos mejor de lo que estaba cuando llegamos. Y entonces el humor, el humor es una maravilla porque va en proporción al dolor. Decime un comediante de Islandia. Decime un comediante de Suiza. Un comediante, ese famoso comediante danés. ¿Ves? No quiere decir que allá no se rían, pero quiere decir que aquí pululan los comediantes. Si tú ves, en Colombia hay muchos comediantes. En Latinoamérica hay comediantes por todas partes. ¿Por qué? Porque va en proporción a nuestro dolor, desafortunadamente. A nuestras angustias, porque realmente lo que hace un comediante es transformar esas angustias y ese dolor y esa mierda que lleva por dentro en algo bonito. Que es con humor. Otros la transforman con música. Otros la transforman con literatura. Otros la transforman en una madera, en hacer esto bien bonito. ¿Cierto? Otros la transforman en hacer un video. ¿Ves? Entonces, ¿cómo tú transformas ese, eso que quieres mostrarle al mundo, ese dolor? Entonces, me parece muy bueno. Porque si tú miras, si tú miras en clave, bueno, tú que eres comediante, sabes, en clave de drama, todo lo que escribe un comediante es un dramononón. Es un dramononón. Pero la gente está riendo de ese dramononón. ¿Por qué? Entonces, es porque lo pusimos en clave de vamos a reírnos de este dramononón. Bueno, Primo Rojas, que es para mí una de las mentes más brillantes en comedia en Colombia. Totalmente. Tiene una obra que se llama De cómo un pobre entierra a la mamá. Magistral. Ese es un dramononón. No, no. Un dramononón y él ponía el Jerry, el Jerry, el Jerry. Y yo devuelvo la risa. Yo me lo que hago con eso. Yo, de los shows donde yo me río muy duro, como se han podido dar cuenta, y de verdad, en un show de Primo Rojas, yo pensé que me iba a morir. Porque además, él siguió, digamos, con otra rutina y yo no podía parar de reírme de la rutina anterior. Lo amo con todo mi corazón. Imagínate, me pasó algo similar, me pasó algo similar. Aquí en el teatrico, él lo trajo Germán, Germán y Marta lo trajeron en el teatrico de Medellín. Y yo en el show le tuve que decir, pare, pare, porque yo me voy a enloquecer. Se llamaba El tímido y el amor, la obra. Se llama El tímido y el amor. Ah, no, Marín. Cuando él dijo que los, que los, que el helicóptero volaba pedazos de cartón de los ranchos. No, no, es una maravilla, Primo Rojas. Eh, síganme. Es genial. Él y Chalamario Aguirre para mí son los mejores. Uh-huh. Son muy, muy, muy buenos. El discurso de Saramagos es de, es el discurso del Nobel. Es que aquí estoy viendo que, muy bueno, ¿qué preguntas hace la gente? Eso. Uh-huh. Dile, dale, sigue. Porque ahorita, ahorita te vamos a hacer las preguntas, algunas que vaya mandando la gente en el momento de la gente quiere saber, porque la gente siempre quiere saber. Pero para terminar, te voy a hacer las últimas dos preguntas. La primera es, ¿qué no puede faltar en el sexo? Oler bien. Uh-huh. El olor es importante. El sexo es olor. Uh-huh. Uh-huh. El sexo en general es olor. Uh-huh. De hecho, de hecho, lo, cuando uno siente esa conexión con la otra persona, los olores malucos, que en general podrían ser malucos, se vuelven buenos. Uh-huh. O sea. El humor, la química. Claro, el humor, esa vaina. Hueles a sexo, hueles a ganas, hueles a eso. Uh-huh. Uh-huh, de acuerdo. Es este. Es decir, vos te tapás la nariz, vos te cierras los ojos, o sea, la vista tiene como mucha preglación. Es como, la vista se da cuenta es el escándalo de los vándalos, mientras lo fundamental es que estamos haciendo una protesta. Uh-huh. Uh-huh. Y o leernos, y como todo es humor, eso es clave y me parece fundamental. Siendo, pues, un neófito, yo de eso no sé mucho. Uy, 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 uy. Estamos enamorados de este emprendimiento y tú, que además tienes una librería, lo sabes. Esta es una librería virtual que se llama Peregrina. Y peregrina.libros, la pueden seguir, arroba peregrina.libros, es una librería especializada en libros ya leídos. Es decir, ellos creen en el reuso, creen en el libro, digamos, como un elemento importante de circulación, de reactivación de la lectura, etcétera, etcétera. Y realmente tienen un catálogo muy bonito, muy bien curado. Y ellos siempre en la Cuervo Live le hacen una pregunta a nuestro invitado. La pregunta sería, ¿qué libro te ha hecho viajar? ¿Me ha hecho viajar, o sea, mentalmente ir a otras partes? Sí, o de alguna forma te haya llevado como a algún lugar especial. Pues, en general, bueno, voy a buscar como un lugar especial, pero en general todos me llevan a cosas. El amor en los tiempos del cólera me llevó a Cartagena y Cartagena olía mierda. O sea, uno siente, ese man describe también la vaina, que uno siente que eso huele, maluco. Mi libro de cuentos favorito se llama El Llano en Llamas y da calor, realmente, da calor. O sea, a mí me da calor. Es decir, el rato. Natalia, Natalia se posó sobre los brazos de su madre y quedó con un llanto quedito. Lubina se llama. Y con un llanto quedito. Ah, es que ese man es una delicia. Nosotros no lo cagaron en el colegio. Pero leanlo después, leanlo despacio. Porque él escribió solo dos. Escribió más cosas, pero las más importantes son dos. Y ya no escribió más porque él dijo en una entrevista que se le había muerto el indio que llevaba adentro. Se llama Juan Rulfo. Y a Juan Rulfo hay que leerlo despacio. No hay afán. No hay afán para usted leerse los libros. Si se los relee dos en su vida, léaselos y releaselos y releaselos. El que lee para presumir que es mejor que los demás es que no leyó bien. Así que no te hace mejor persona leer o no leer. Pero si quiere a Juan Rulfo, léaselo despacio. Entonces yo me iba para eso, para ese calor, para ese llano donde va el hijo, el papá con el hijo. Y aquí sobre sus hombros dicen, oye, ladra a los perros, dime, dime tú, que has sido tan mal hijo, que te llevo, es por mi madre, por tu madre, porque ella me lo pidió, porque ella lo hubiera querido así. Y entonces él oye ladra a los perros porque los pies del hijo están aquí en el oído. Pero entonces él quiere aislar a los perros y el hijo va herido. Diles que no me maten. Macario. Ese libro, ese libro es una delicia. Ese libro es una delicia. De acuerdo. Yo tengo un... Léelo despacio, despacio, como la comida deliciosa. Un audiolibro de él, los cuentos del Llano en Llamas, leídos por Juan Rulfo. No, son una cosa porque uno escucha, o sea, cuando uno los lee, claro, son espectaculares. Y de hecho es uno de mis libros de cabecera y uno de los libros que yo revisito. Yo no soy muy buena revisitando libros, pero ese específicamente me gusta. Hablando de los libros, es lo máximo. Y está en YouTube, búsquenlo. Está él leyendo varios cuentos de los que le hizo. Hablando de libros, nosotros en la librería, pongo la cuña, tenemos la librería Tecleo. Llamamos librería Tecleo. Los llamamos libros vividos. Los usados los llamamos libros vividos. Entonces una de las cosas que hacemos es que le pedimos a un famoso, pues el que estoy empezando a hacer porque llevo dos semanas. Es que le pedimos a un famoso amigo que me mande un libro que sea importante para él, que signifique algo, con alguna dedicatoria. Y en la librería, pues lo vendemos o lo ponemos a la gente a que lo lea. Llamamos libros vividos. Libros vividos también tenemos, o sea, tenemos nuevos y tenemos libros vividos. Por ahora tenemos solo 100 libros que yo doné a la biblioteca mía personal, le doné a la librería. Unos para leer y otros para vender. Pues que la gente puede leer y comprar. Dani, y ahora pues que estamos hablando de libros y de librerías, o sea, por eso yo decía, esto es un acto de fe. A mí este trabajo que hacen los de Peregrina, así como lo que tú estás haciendo con tu librería, me parece, pues, eso es como hacer un teatro. O sea, yo digo que el que monta un teatro es porque también tiene un acto de fe y además de los que me gustan, ¿no? Obviamente con los que me conecto 100%. Pero, ¿qué es lo más difícil de hacer una librería? O sea, ¿qué es lo que es, digamos, o cuál es, digamos, ese impedimento que has encontrado con temas de lectura en nuestro país? Pues realmente que es un nicho, que no es una cosa que todo el mundo en todas las casas lea. Es decir, en un país donde hay una extrema pobreza, que es más del 40% del país, es pobre, pobre. Comprar un libro, pues, es un lujo realmente. Entonces, tú le ibas a invertir a lo primero que la gente es pagar servicios. Ni siquiera es comer porque pagar servicios te los cobran. Después comer, después estudiar, después los pasajes, pues, un montón de cosas. Por allá leerse un libro queda de último. Eso es, pues, complejo porque, pues, los libros no son baratos. Realmente un libro, un libro normalmente vale 40, 50 mil pesos. Entonces, el promedio, 40, 50 mil pesos. Eso es difícil en este país. En general, en Latinoamérica, como están las circunstancias. Y otra cosa que es difícil, pues, la primera es vender y hacer. Es quitarle a la gente, que es lo que yo más quiero hacer y que es lo que yo hago con Venga Hablemos. Y es mi meta con Venga Hablemos y con este cuento de la ley. Es quitarle el velo que el libro es para gente. Hola, ¿cómo está? Somos súper ilustrados. Y entonces tienes que leer y tienes que ser muy intelectual. No, 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 no. El libro, como todo arte, es para entretener y para pasar bueno, para usted salirse de la realidad y observar y amar la humanidad. Es una forma distinta de amar la humanidad porque la literatura es la forma más hermosa de describir el alma humana. Es la forma más hermosa y más entretenida de explicar por qué somos como somos, para entender los demás, para entender el mundo, para entenderse uno mismo. Entonces nos quedaríamos hablando aquí de las características de la literatura. Pero lo que hablo es quitarle esa vaina, ese velo. Todo el mundo puede leer. Por eso nuestra librería dice, damos vida a las historias, una librería para todos. ¿Por qué? ¿Por qué te pasa? Que hay gente que no lee por simplemente no es que no quieran leer, no es que no le gustan las historias. ¿Cómo no le va a gustar a alguien cuando se va? Arránquese a leer, simple, arránquese a leer. Ensayo sobre la ceguera, ensayo sobre la ceguera, que todos se van quedando, que todos se van quedando ciegos. Eso atrapa a mucha gente, a un gran porcentaje de personas. Entonces es como te gusta que te cuenten las historias. ¿Ves? Y eso hace que la gente, yo sí creo, yo soy un convencido y es como le contamos el chirme a alguien. Y ha sido algo muy bonito que en la librería hemos logrado, que la gente que no leía está leyendo, que en Venga Hablemos hemos logrado eso. Y es quitarle ese halo de, ay tú, no, es que mira, cuando tú dices en la casa, por ejemplo, tú dices en una familia normal, ve que yo no sé quién canta, escribe y lee. La gente como, y lee, es súper leído. O sea, eso es como, ah, tú, y yo digo, pues tampoco, tampoco, los que leemos, la mayoría somos los borrachos. No somos gente de bien. Exactamente, eso sí que es lo que yo no soy gente de bien, ahorita le decía, soy gente de mal. No, y otra cosa que pasa mucho es como que es raro que alguien diga, voy a leer un libro y lo miran como, o sea, un libro está como asociado sobre todo como a el tiempo libre, al tiempo de ocio, al no tengo nada que hacer, entonces me lee un libro, cuando pues no debería ser de esa forma. Entonces, si uno dice, disculpen, qué pena, me voy a levantar de la mesa porque tengo que leer un libro, ¿qué le pasa? Claro. Sí, es como absurdo, es un poco extraño, ay no, el raro de la familia, le da por leerse un libro después de almuerzo. Si es que puede ser de almuerzo. Claro, uno de los consejos que yo le doy a la gente, la gente me dice, ¿cómo hago yo para leer? Simple, en el tiempo, dígale al resto que usted va a hacer algo de trabajo. Chao, vengo, voy a hacer, tengo que hacer una cosa del trabajo de la oficina o tengo que hacer algo muy importante de la universidad, del colegio, lo que sea. ¿Por qué? Porque así nadie lo interrumpe. En cambio, si usted está leyendo, todo el mundo dice, ¿oíste? Y entonces se trata, ay, pero sí, que vamos a hablar, hablemos. En cambio, si usted, esa es la clave, esa es una clave. No se respeta el tiempo del otro. La gente, la gente cree que no, que no pasa nada. No, diga, diga que está trabajando, diga que va a hacer un trabajo, diga que va a hacer una tarea, diga que tengo que hacer una cosa muy importante. Y va y se mete media horita y se lee un ratito. No tiene que leer dos horas, todos los días. Coja 20 minuticos mientras está dando like aquí. De hecho, viendo este like se ha perdido la forma de poderse leer un montón de libros. Pero sí, mi imagen es menos así y más así. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Eso me gusta. Eso es así y más así. Está muy bueno. Dani, de Peregrina te mandaron un libro, lo vas a recibir, que tú escogiste del catálogo que ellos tienen, que es el de Oscar Wilde. ¿Por qué escogiste ese libro específico? ¿Te gusta ese autor? Ah, no, no, no. Es que Oscar Wilde es eso. Ve, hay gente que hace ver el mundo bonito. A mí me gusta la gente que hace ver el mundo bonito, como los comediantes, los escritores. Susana, por ejemplo, la directora de música de Medellín, los músicos, gente que hace ver el mundo bonito. Oscar Wilde hace ver la literatura bonita. Lo que cuenta es un dramunonón. Sí, porque era bien dramático. Los cuentos de Oscar Wilde son un dolor. Es que mi amigo leal. No, ¿qué es esto tan doloroso? Le hace ese cuento a mi amigo leal. El cumpleaños de la infanta. Es la que dice el retrato de Dorian Gray. Sí, es la novela. Pero, por ejemplo, el cumpleaños de la infanta termina diciendo, entonces, todos los que vengan a mi reino que no tengan corazón. Porque hay una historia, pues, con eso, para no dañarle la historia. Pero él lo hace con una, es como si estuvieras comiéndote un postre. O sea, no es, no es ni que hay un surau. Un surau es una vaina ahí con carne y con caldo y con arroz. No, Oscar Wilde es un bocato. Es un bocato de cardinales. Es una vaina bien puestecita. Es como bien pulidito. Es como un varico. Es así también en este siglo. Es el final. Pues, puta, me enloquece uno. Es una vaina muy brillante. Estefan es vibe. Cierto, pero Oscar Wilde es un postre. Imagínese el postre que a usted más le guste. Eso es Oscar Wilde en literatura. Así lo veo yo. Qué bonito. Pues, para los que están aquí conectados y les gusta la poesía, los de Peregrina, claramente ven la poesía como un elemento importante en esta época, ¿no? Sobre todo en este momento en el que estamos. La poesía tiene unas posibilidades liberadoras y, pues, transgresoras. Y, pues, los invitan a que visiten ese catálogo de poesía latinoamericana que tienen ahorita en su plataforma. Delmir Agustini, José Lezama Lima, César Vallejo, Ernesto Cardenal y muchos otros. Así que, ahí están. Peregrina.libros y también la librería Te Creo de Dani. Por supuesto. Mire, estamos más retrasados que un putas en este live porque, pues, joder, madre. La conversa está muy buena. Bueno, ya terminamos nuestro yo en 15 minutos. Ese es uno de mis talentos. A mí me gusta conversar. A mí también. Y a la gente también me gusta escuchar. Pues, es lo que más me gusta porque siguen aquí conectadísimos. Siempre me dicen, ay, Caro, tú nos haces trasnochar. Pero, bueno, una trasnochadita la semana no está nada mal, sobre todo cuando esto está tan bueno. Vamos a pasar a nuestro reto. Lo vamos a hacer rápido porque este sí es un juego. Para responder, alcanzar a responder un par de preguntas que quizá la gente haga en nuestro momento de la gente. Te quieres saber. Pero, Dani, pues, ya lo hemos visto. Pero, ¿qué tan bien usas tú la lengua? Yo creo que la uso mejor que otras cosas. Yo creo que es el órgano que mejor uso. Y la gente creerá que eso es malo. Pero eso es muy bueno. Funciona muy bien. Funciona muy bien. Por supuesto. Entonces, para usar bien la lengua hay que conocer muy bien el idioma. ¿Sí o qué? Claro. Entonces, vamos a jugar. Este es un reto donde aprendemos un poco más sobre ortografía, sobre gramática. Tú la tienes, pues, mucho más clara por el buen lector que eres. Así que me voy a emborrachar yo porque aquí la cosa es que si tú ganas, yo me tomo un trago. Si tú pierdes, te lo tomas tú. Porque yo soy muy malo para eso. En serio. Entonces, lo voy a emborrachar. Venga, venga. Te voy a hacer cuatro preguntas, ¿listo? Dale. ¿Cómo se dice? ¿Adeshoras o adeshora o las dos? Las dos. Punto para dar y trago para mí. Muy bien. Las dos. Excelente. ¿Cómo se escribe jengibre? Con J. La primera jota y con G. ¿Y con G la segunda? Con G. Muy bien. Salud. ¿Ves? Me voy a emborrachar, soy yo. Me va por el más difícil entonces. ¡Qué susto! ¿Cómo se dice? ¿Pudrir? ¿O podrir? ¿O las dos? Bueno, eso de las dos es muy complejo porque la Real Academia de la Lengua mete muchas cosas ahí, pero es con pudrir. ¡Me voy a emborrachar! Y dije, es altísima. Pero, en realidad, se pueden las dos. Es decir, pudrir. Por eso te dije, o sea, ya están diciendo. Pero también se puede decir podrir o podrirse. Digamos, está, digamos, aceptado y es válido. Entonces, los vocablos jarto, jartar, jartera, hecho y hediondo se escriben con H, con J. J. Y están acogidos por la DRAE. Sí, como colombianismos. Están acogidos como colombianismos. En algunos puede ser mexicanismos. Se utiliza en parte de Centroamérica y Sudamérica del Norte, algo así. Creo. Sí, bien. Ahora, te tomas tú, digamos, un trago y yo me tomo otro porque sí son colombianismos. Se escriben con J, digamos, se les ha reemplazado la H por la J, pero no están aceptando la DRAE a excepción de Hediondo. Hediondo, sí. Don Hediondo. Hediondo. Hediondo está aceptado por la RAE. Por don Hediondo que está aceptado finalmente. Logró la certificación. Es con J, es con J, sí. Logró una certificación. Y le voy a hacer entonces un bono. A ver. Se dice extremamente o extremadamente o las dos. Ay, qué pereza los adverbios con lamento. ¿Qué es esper? Extremamente o extremadamente. Extremamente cansado. Extremadamente cansado. Extremamente dolor. Las dos. Pucha, vea. Lo que no me tomé. Entró el live, me lo estoy tomando en este instante. Salud, Dan. Si es que soy mala. Respondí todas bien. Salud. Salud, salud, salud. Salud. Aceptó. Cayó bien en el reto. Muy bien, ¿no? Pues es que yo sabía. Eso sí era para qué. Pero yo sabía que eso iba a ser así. Voy a hacer solamente dos preguntas para Dani. De las que ustedes han enviado aquí. Mucha gente. Pero yo le hago la aclaración a la gente con extremadamente y con extremamente. Es depende de la compañía con la que vaya la frase. Es depende de la compañía con la que vaya. Que usted esté formando la frase. Los adverbios no es que usted los va formando así como que yo voy diciendo un adverbio, ¿no? Ahí tiene que haber unos acompañantes. Depende de cómo estén compuestos. Exactamente. Ok, perfecto. Listo. Bueno, aquí la gente ha mandado ya muchas preguntas a partir de la herramienta que tiene Instagram, que es ese signito de interrogación al lado de los comentarios. Y voy a escoger, digamos, dos para no alargarnos más, porque si no, entonces aquí nos van a echar de la casa. Pero, Dani, aquí te preguntan. Ay, espérese. Bueno, esto me parece bonito. Paola Andrea Reyes dice, ¿crees, Dani, que la dignidad aún se puede rescatar en esta sociedad? Claro. Uno es que la dignidad es un tema personal. La dignidad es un tema de uno. La dignidad no... Ese... Mire, en la Constitución Política de Colombia dice que nosotros somos un Estado Social de Derecho, que tenemos que respetar a las personas por el solo derecho, y esto es basado en Kant, Emmanuel Kant, es respetar a las personas por el solo derecho de ser persona. Y el tema de la dignidad es un tema personal. ¿Cuándo pierde uno la dignidad? ¿Cuándo pierde uno la dignidad? Y es cuando se le burleran los derechos, y entonces en pro de conseguir una cosa, uno hace cosas indignas. Ejemplo, es indigno que una persona que paga unos impuestos o que una persona que debe ser cuidada por el Estado tenga que hacer una fila tan horrible para que le den una pastilla para que pueda estar mejor. Es indigno que una persona de un pueblo donde debería haber algo para diálisis tenga que caminar o irse hasta otra ciudad o a otra parte para que le hagan la diálisis allá. Entonces va en proporción con la medida de los recursos que uno tiene. Pero hay dos claves. Y una es, nosotros tenemos, y por eso me vuelvo aburridor porque Kant siempre va a parecer aburridor, pero Kant es muy fácil de leer, Emmanuel Kant. Y es, él tenía una premisa importante y es como gran ley universal y es la dignidad respetar al otro por ser uno hecho de ser persona y un imperativo categórico que eso significa, y es que es más o menos, estoy resumiendo y me van a matar los filósofos, pero es como que el imperativo categórico es que usted va en consecuencia con lo que usted cree y es en pro de no perjudicar al otro. ¿Ves? Entonces, si eso va bien, somos dignos. Te voy a decir esto. Tú puedes tener mucha pobreza, pero tener dignidad. Tener una casa digna. Y tú puedes tener mucha riqueza y ser indigno. Totalmente. Entonces, eso va en la representación que yo tenga con mi sistema de creencias. Yo quiera que me vean los otros y cómo yo me valoro para poder evolucionar. Que eso es a lo que estamos acá, evolucionar. Cuando yo hablo de evolucionar es ir aprendiendo de eso y ir progresando con respecto a lo que voy aprendiendo del pasado. Por eso ya a mí no me da esas iras que me daban. Trato de evolucionar en ese sentido. ¿Cierto? Ya aprendiste, no lo tienes que repetir de alguna forma. Exactamente. Te preguntan aquí, ¿a qué le tienes miedo, Dani? Coni Peña 23, ¿a qué le tienes miedo? Pues hablando de pandemia, tenía el pánico. Pues ya lo viví. Tenía el pánico a que se enfermara mi papito. Se enfermó y se murió. Pánico a que mis papás me falten. Carolina, me da realmente pánico. Mis amigos. Ese tema como de salud. ¿Entiendes? Mi hermana, mis hermanos. Eso me da mucho. O sea, como vos ves que cuando uno está actuando y es, ¿cómo se llama? La memoria emotiva. Cuando usted actúa, hay una de las técnicas de actuación que se llama memoria emotiva. Y es que le dicen a uno, recuerde sucesos o métase cosas en la cabeza para que usted pueda llorar, por ejemplo. O estar tristes. Se llama memoria emotiva. Entonces, si yo quiero hacer memoria emotiva de algo triste, es imaginarme mi vida sin mi papá, sin mi mamá, sin Carolina, sin mi hermana. Sin mis amigos entrañables. Sin esa gente que me rodea ese círculo que es lo que lo hace a uno ser humano. Entonces, eso le tengo un pavor, pavor. Ese es el miedo, como a la pérdida, ¿no? Sí, sí, sí. Preguntan quién es Carolina. Carolina es mi novia. Carolina... No, está hablando de mí, para los que están como así, Carolina. No, es que preguntaron. Tiene Carolina, Carolina es mi novia. Bueno, me encanta, me encanta la risa tuya. Además que tiene unos niveles, porque sube, hace un contra alto, baja, y vuelve y baja, y hace otra vez un contra alto y vuelve y baja. Tal cual, tal cual. Tengo un rango importante en la risa. Dani, ya la última pregunta, la manda lmariana.be, te manda, digamos, dos, pero te las voy a unir, porque me parece chévere que hablemos un poco de esto. Y es, ella te pregunta, ¿cómo definirías la juventud colombiana de hoy y qué rasgos del pasado crees que se mantienen? Y un poco es casi que, entendiendo esto y hablando un poco de estos jóvenes o de esta nueva generación, ¿cuál podría ser esta noche un mensaje para Colombia? Te pregunta ella misma, te pregunta lmariana.be. Yo veo que los jóvenes, cuando, es que es muy difícil decir jóvenes. Sí. Porque abana cada uno, como a todos los jóvenes, digamos que los universitarios, pelados de colegio, ta, ta, ta. En general, los jóvenes históricamente tienen dos características, que son contrarias. Una gran energía con una enorme pereza. Eso es la juventud. La juventud es una gran energía con una enorme pereza. Rubén Darío decía, juventud divino tesoro, cuando quiero llorar, no lloro. Y yo veo que los jóvenes hoy son más conscientes del mundo en el que están. Son jóvenes que quieren ser vegetarianos, animalistas, que cuidan más el entorno, que ta, ta, ta. Tienen todas las cosas de los jóvenes que están explorando, pero no son jóvenes que tragan entero. Lo cual a mí me parece una delicia. Que es insufrible para los adultos y para los papás. Sí, claro, obvio. Los jóvenes, desde las tablillas unidiformes, los papás se viven quejando de los jóvenes que... Es que ya los jóvenes perdieron los valores. Es que ya siempre se han quejado de eso. Sí. Desde el fin del... Desde donde se empezaron los tiempos, se han quejado los padres de eso. Es que todo pasado fue mejor. Claro, según los papás. Pero yo no creo. Yo creo que todo presente fue mejor. O sea, uno se pone a ver la historia y estamos mejor hoy. Así estamos muy mal que hace 20 años. Eso sí lo toco clarísimo. Entonces yo creo que los jóvenes están en ese momento de renacer. Había varias preguntas. ¿Cuáles eran las otras? Digamos que sería como ligado a esa visión de los jóvenes y tal. Pues digamos que son como... Han sido los protagonistas de estas marchas y han sido protagonistas de este paro. ¿Cuál sería para ti un mensaje para Colombia hoy? Si es que quieres. Yo creo... No tienes la necesidad. Pues a ver. Es que lo que pasa es que es muy pretencioso también. Es muy pretencioso de un mensaje para Colombia. Como si tú fueras pues Gandhi, el Papa, Malala, Malala, el figura también chulo. ¿Cierto? Sí, a lo mejor. Yo solo, como dice Henry Svall, en opiniones de un payaso. Solo soy un payaso. Yo solo soy un payaso. Pero que yo recomiendo, no en esta situación, sino en la primera, en la que sea. La primera. Todo lo que hagas, sea carpintero, médico, odontólogo, actor, oficinista, mensajero. Hágalo con pasión, con ganas. Que lo que usted haga ayude a otros. Que lo que usted haga se le sienta, que usted está emocionando y que eso es que le transpire. Y que eso le corra por las venas de lo que usted está haciendo. No trabaje, evite, trate, haga lo posible. Por no trabajar en cosas que no le gustan. Si trabaja en cosas que no le gustan, encuentre un gustico, algo. Para que usted eso que haga, lo haga con pasión, con ganas. El mundo necesita más gente en película. Lo segundo. Donde usted llegue, deje las cosas mejor de lo que estaba. Es simple. Con la gente que usted se conecte. Yo hoy me conecté con Carolina. Trato de que Carolina hoy se acueste mejor de lo que estaba. Que quede con un buen sentimiento cuando se vaya a acostar. Que con que usted se conecte con alguien, haga lo mejor de lo que estaba. Usted entre a un baño, deje lo mejor de lo que estaba. Entre a un espacio, deje lo mejor de lo que estaba. Porque nosotros estamos en este mundo, y eso lo digo en todos los shows, en todas partes. Para transformar nuestro entorno positivamente. No tiene que interesarnos a Afganistán. Ellos verán qué hacen con la China, con Groenlandia, con todo ese tipo de problemas que tienen allá. ¿Cierto? Desde que cada uno se encargue de transformar su entorno cercano positivamente, esto va a salir adelante. ¿Qué es transformar tu entorno cercano? Una cosa que es muy bonita y es no hacer daño consciente. Nosotros siempre hacemos daño. Por lo general, a veces hacemos daño. Tomamos agua y entonces dañamos el agua. Pero no hacer daño consciente. Cuando usted hace daño consciente, usted está siendo una mala persona. Transformar el entorno. Nosotros estamos en este mundo para dejar lo mejor de lo que estaba cuando llegamos. Dejemos un mundo mejor. Que usted se levante mañana y diga, voy con toda. Y que voy es con ganas porque el mundo necesita gente más en película. Tomás Alva Edison intentó más de dos mil veces la bombilla. Dos mil veces. Eso es mucha pasión. Eso es muchas ganas. A mí me dicen dos mil veces la bombilla. Dale, usted me ha encargado. Yo prendo eso. Intento dos veces y digo, no, si estamos con las velas que esta gobernada no pegó. Llamemos a Tomás. Exactamente. Entonces, pasión y transformar nuestro entorno positivamente. Y para eso, lo que hay que hacer es escuchar una canción de Michael Jackson que se llama Shield the World. Ah, divina esa canción. Shield the World. Y él habla de eso. De nosotros mejorar nuestro pequeño entorno para poder ser mejor persona. Nuestro pequeño entorno. No tienes que hacer mucho. Por eso yo no le pido a la gente. No tienes que hacer mucho. No tienes que ir a cuadrar el mundo. No. Tu pequeño entorno. Ser mejor persona transforma a la gente y deja la mejor de lo que estaba cuando se encontró contigo. Es eso. Qué bonito, Dani. Qué lindo, qué inspirador eres. Creo que eres una persona, claro, que muchos te conocen, pues, obviamente, por tu personaje de su uso, por tu humor, por eso que es lo que te ha llevado y lo que te ha traído, digamos, a un lugar específico. Pero, obviamente, detrás de todo eso hay la construcción o existe la construcción de un ser humano increíble, amante de la literatura, del pensamiento, del conocimiento, que conoce la herramienta del humor como una posibilidad para eso, para dejar este mundo mejor de lo que estaba, para volvernos más críticos, para generarnos preguntas, pensamientos. Y te agradezco profundamente que hayas estado aquí hoy en esta conversación de la Cuervo Live. Siempre, como digo, es un espacio para donde hablamos para comprendernos. Y, como dicen por ahí, claro, nos prendemos porque ya tomamos vino y porque además me ganaste en el reto. Entonces decían, ¡ay, está prendida! Pues, obvio que estoy prendida y tomo agua, porque si no, entonces, ¿quién termina el live? Me terminó hablando en letra pegada. Pero te agradezco profundamente desde todo mi corazón haber aceptado esta invitación y, por supuesto, haber estado ampliando, abriendo tu corazón, tu alma, tu escritura, tus conocimientos y tus pasiones. Gracias, Dani. No, a ti. Primero, muchas gracias porque, ve, me hiciste contar cosas que yo, por lo generalmente, no cuento. A mí me gusta es hablar desparpajadamente. O sea, ahorita, claro, me escribía por el... Por el internet. Por el WhatsApp. Pero me decía, por el internet, es que, amor, pareces unas... Estás ahí como desgualetado en la silla. Siéntate bien, pareces un sireno. Me dice, pareces como la sirenita. Entonces, pero así es que me gusta conversar a mí, estar tranquilo. Hiciste que te mostrara una cosa que yo no le mostraba a nadie, que es unos textos de escritura de ficción. Y lo agradezco, me gusta, como todo lo que conversamos. Me parece un éxito. Se fue esta vaina muy rápido. Qué dicha. Y también quiero decirte que, bueno, antes de terminar, pues, librería te creo, por favor. Y síganos también en Venga Hablemos. Quiero extenderte la invitación a ti para que hablemos en Venga Hablemos de los libros. Por supuesto. De los libros, los libros de tu vida, los libros de tu vida. Y dos, que además que te admiro, te veo desde siempre. Me hacías madrugar los sábados. Yo sé que esto ya te lo han dicho muchas veces. Me hacía madrugar los sábados. Ese combo, le voy a decir esto. En Colombia, puede que hoy en día tenga un rating y que esté afuera mucha gente. En Colombia se hacían mejor televisión antes. Yo soy convencido de eso. Y se lo alegro y se lo digo a todos. Se hacían mejor televisión antes. Uno de esos programas era el tuyo. Donó un combo de gente talentosísima. Que yo, o sea, te voy a decir, pues, yo me enloquezco con Verónica, con Chichila, con Tomillo, contigo, con Freddy Flores. Es muy bueno. Después hizo una vaina que se llamaba Todos en la Cama y yo me quería morir con esa serie. Que hacía el costeño. Del costeño. Él no es costeño. Piti. Exactamente. El Piti era el paisa. El paisa. La rana. Era lo máximo. Era lo máximo. Entonces, te voy a decir que te admiro. Y después te vi haciendo comedia. Y después te vi, te leí. Y yo sé que ustedes saben, esta mujer escribe muy bien. Entonces, también tienes un montón de talento ahí. Me parece este espacio muy bacano. Me gustó el tema. El tema del licor siempre es pertinente porque conversar a Palo Seco es muy berra. Yo sé. No, 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 no. No, no, no. Conversar a Palo Seco es muy maluco. Muy maluco. Es pegada esa saliva. Es muy maluco. ¿Cierto? Entonces, yo creo que ese invento de sacralizar, de sacralizar ese tema funciona muy bien. Mira, ayer me dijiste, te dije de una, veo este live constantemente. No los he visto, he visto todos, pero he visto muchos. Y te había escrito hace mucho tiempo. Yo no vi ese mensaje, Dani. Yo no sé por qué. Tranquila, no te preocupes. Me encanta, no te preocupes. Pero volveré. Tan linda. Te admiro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a toda la gente que nos escribe ahí, que han escrito cosas muy bonitas. Yo no soy merecedor de esas cosas. Si ustedes me conocían realmente, sabrían que soy un tipo, como un tío del común. Un man, ah, sí, es un man. Cuando la gente ya me reconoce. Es un man, ese no es famoso. No traten la gente porque es famosa. Traten la gente porque es ser humano. O sea, es simplemente una persona que trabaja en una cosita que es una televisión, pero es igual a cualquier trabajador de Colombia. No sacralicen la gente, no la idolatren a nadie, a nadie, a nadie, nadie merece idolatría. Nadie. Solo naturaleza. De acuerdo, Dani. Ahí está Santiago Larcón diciendo, pilas pues con chichila. Ojo, pues. No, Santiago tiene un problema muy grave, muy grave y él lo sabe. Santiago tiene un problema muy grave. Y él lo sabe. No, es un problema. Santiago tiene un lío. Yo no sé, pero algo le pasa a Santiago. Se lo dije esta semana en otro leque. Algo le pasa a Santiago. Un bacán, un bacán. Y chichila también. Son unos lindos. Un problema muy grave. Un saludo a Santiago de parte de Atlético Nacional de Guimaraes. Un saludo. Bueno, yo debo decir que yo soy hincha del Atlético también. ¿Qué se va a hacer? Perdieron hoy. Esas cosas pasan. Sí. Pero bueno. No hablemos de fútbol. Es el ojo del pueblo. Esto estaba muy bonito, muy poético, muy profundo. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Como dije al principio, todo el mundo tiene cosas buenas, cosas malas. Y hay que aceptar las diferencias. No hay nada que hacer. Dani, te deseo mucha suerte con tu librería. Ahí estamos pendientes. Te voy a mandar mi libro para que lo tengas allá y lo vendas allá. Ay, pero que es esa delicia. Claro, claro. Todos los esperamos en Belén, en Medellín. Librería Tecreo. Vayan por allá. Hay domicilios en Medellín. Domicilio gratis. En Antioquia, si compras dos, el domicilio es gratis. En Colombia, si compras tres, el domicilio es gratis. Es decir, una persona de Bogotá, de Cali, compra tres libros, le regalamos el envío. Si ya compran cinco, Dios se lo ha de pagar. Si ya compran diez, tienen un espacio en el cielo con una suite presidencial. Si compran veinte, sacan a las once mil vírgenes y lo meten a usted. Once mil y un vírgenes. Se las da a usted, se las da a usted. Para que lo adoren. Y compra veinte, Lino. Bueno, mi Dani, lindo. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Recuerden que este espacio es para ustedes. Gracias a Bunet TV y a Trineo TV. Nos vemos el próximo miércoles. Por favor, cuídense mucho. Sean conscientes y coherentes con la palabra y con las acciones. Abrazo para todos. Chao. Chao.